Con el propósito de salvaguardar la vida de las familias y proteger el medio ambiente, varias instituciones del gobierno llevaron a cabo desde Mateare el lanzamiento del Plan Nacional Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios Forestales, Agropecuarios y Maleza 2023. Y mire qué bueno que estamos en Mateare porque tenemos cuatro elementos aquí en Mateare que se ven afectados con estas quemas. Todas las mañanas yo me imagino que se levantan viendo ese hermoso lago, pero ustedes creen que ese lago es eterno si se van perdiendo los bosques. Ustedes creen que si se va escaseando la lluvia, ese lago va a ser eterno. Entonces fíjense bien, las quemas si nos deteriora para sembrar, las quemas si nos deteriora para los bosques, estamos atentando contra la vida independientemente del impacto negativo que pueda generar. Decir no a las quemas, es decir también vamos por la vida, vamos por el desarrollo de nuestro país. Del 90 al 2006 no había las brigadas comunitarias que tenemos hoy, no había esa conciencia ambiental que tenemos hoy. Las quemas, como decía nuestro comandante por acá, siempre van a existir. El reto nuestro es disminuirlas lo máximo posible y para disminuirlas se requiere concientización, educación, prevención. Tenemos mucho por hacer, muchas tareas, ¿verdad? Cada uno de los que estamos presentes, pues hemos presenciado algunas situaciones y Dios nos ha cuidado y sobre todo las estrategias de nuestro buen gobierno para prevenir sobre todas las cosas y qué acciones tomamos en el momento de verdad de que hay un incendio. Porque prevenir, ¿qué vamos a hacer en prevenir? Reducir extensión o que no haya un incendio. Y ese es uno de los objetivos principales de este plan interinstitucional. También otro de los objetivos es ir conservando nuestros ecosistemas, la biodiversidad y la mitigación al cambio climático. Ese es el plan, el objetivo del plan. Para Noticias 12, Gloria Campos.